Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Minecraft Master Time Minion al aparato Me voy a subir un poco, joder, de verdad Tengo la sensación de que mi silla está más baja de lo normal, no sé por qué Bueno, básicamente he estado mirando un poquito como teníamos que hacer el rollo este Para construir nuestra trampa de arañas Y va a ser bastante grande y tengo miedo de meterme en otras galerías Pero bueno, básicamente tenemos que hacer cuatro bloquecitos, vale O sea, uno, dos, tres, cuatro, hacia cada lado, vale O sea, aquí terminaría este lado Y luego después tendremos que hacer, pues, uno, dos, tres y cuatro hacia este lado, vale Y otra vez cuatro hacia este, pues, uno, dos, tres y cuatro, vale Por aquí vamos bien, porque no me he encontrado con absolutamente nada Y ahora hay que dejarle dos por arriba y dos por abajo, vale O sea, esto hay que meternos en dos de profundidad La madre que me parió Ay, qué leches, qué es eso Qué leches es eso Vamos a mirar aquí abajo a ver qué es lo que hay Aparte que estoy oyendo traqueteo Bueno, realmente son esos dos bloques O sea, esta es la profundidad y a partir de aquí tendríamos que hacer techo Así que, vamos a bajar ahí, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¡Ahí! ¡Hola! ¿Qué haces tú debajo de mi trampa? Ya está, muerto Uy, lo bueno es que tengo agua justo aquí abajo Porque vamos a necesitar agua para hacerla Eh, bueno, vamos a cerrar esto de aquí Porque no quiero que venga nadie Y vamos a meter por aquí luz Bueno, por aquí Y yo creo que con que pongamos otro por aquí A lo mejor, suficiente Entonces, de todas formas, lo acabaré cerrando, ¿vale? Porque corro el riesgo de que aquí abajo me aparezcan cosas Y no me interesa Entonces, realmente la altura a la que debe estar el suelo De esta trampa es esta, ¿vale? O sea que me voy a construir aquí un pequeño escaloncito para subirme Y esta es la altura del suelo Así que todo esto hay que vaciarlo En cuatro bloques Uno, dos, tres Aquí puedo poner suelo cuando quiera Y cuatro Hasta ahí llegaría la trampa Vale, si nunca habéis hecho una trampa de este tipo Pues, bienvenidos Porque yo tampoco Yo me he visto unas cuantas Porque, bueno, pues, como todo buen seguidor de Minecraft Creo que veo vídeos Porque me empieza a interesar Minecraft Y veo bastantes vídeos sobre Minecraft Y entonces, bueno, pues he visto cómo se construyen algunas de estas Realmente lo que he visto sobre todo ha sido la trampa de caída Que es más bien para los zombies No caigáis, amigos míos Bueno, y toda esta parte Porque es que me interesa cogerla, ¿vale? Ya me la llevo El problema de estas es que se generan corrientes, tío Me dan una rabia las corrientes Porque aparte generan lag Y... Bueno, pues eso Ahora es cuando me encuentro por aquí Bien de... A ver Piquemos esto Ay, que no me lo cuente Como que estoy picando bajo el agua Que si no va ultra lento De hecho, creo que me lo está contando así Vale Y... Vale Ya está Bueno, no voy a picarlo No voy a picarlo todo, tío Porque me tiro un montón hace rato Y... Y se me va el foco de lo que quiero hacer Que realmente yo A lo que estoy aquí hoy Es a montar nuestra trampa Así que nada Vamos a salir de aquí Y ya está Entonces Básicamente Hay que montar un cuadrado Este es un tipo de trampa de arrastre Por llamarlo de alguna forma No sé si realmente la llamarán así O como la llamarán Pero Realmente nuestro objetivo Es conseguir que, bueno Pues que la trampa Se lleve a los A las arañas Vale O sea, nosotros vamos a picar todo esto Vamos a ponerle agua Y lo que vamos a hacer va a ser Empujar a todas las arañitas Y le tendremos que poner unas vallas Para evitar que las arañitas Bueno, pues se... Se alteren Y... Aquí ese hierro me voy a quedar A ver, espérate Vamos a poner por aquí esto Y así puedo acercarme un poco Y picarlo mejor Me lo estoy picando desde lejos Y todo esto Cuando lo veáis cerrado Bueno, pues queda súper chulo Realmente, eh O sea Está muy, muy logrado Este tipo de trampas Vale Todo esto por aquí No voy a necesitar mucha piedra tampoco, eh Para construir este tipo de trampa A ver Desde el spawner Uno, dos, tres Y me falta una más O sea, cuatro sería Hasta tal que aquí Vale Lo voy a poder poner ahí Voy a tener que quitarlo Nada más que para poder Picar O sea, para poder poner debajo Tócate la flor Vale Aquí Y tal que aquí Vale, ya está Y esto por aquí Y esto por aquí Y la trampa llega hasta aquí Ya está Todo esto va a estar dentro del recuadro En el que va a hacer spawn O sea que Sea más bonito O más feo Me va a dar un poco igual Porque no es la parte de trampa Que yo voy a ver, vale No es la parte Que a mí me interesa Bien Entonces Todo esto Tiene que ir fuera Ahora veréis un poco La forma, vale De lo que queremos hacer Todo esto Hay que quitarlo Porque va a ser La zona de spawn Los mobs De los spawners Hacen el El spawn A A dos casillas De altura En el caso de De las arañas O cuatro Dependiendo si son zombies O esqueletos Esqueletos, vale O sea Súper bien Hablas Que te cagas Bueno Esto por aquí Vale Esto sería Un poco como media ala Vale Pues hay que ir vaciando Un cuarto de ala En realidad Es esto Así que De aquí hacia allá Tres cuartos de lo mismo Hay que picarlo todo Porque se nos tiene que quedar El spawner En el centrito Porque desde ahí Es de donde van a salir En todas direcciones Las arañas Y las vamos a arrastrar Con agua Que saldrá Desde estas esquinas Y lo empujará Hacia allá Vale Porque ese es el sentido Que le voy a dar yo A mi trampa De momento en este capítulo Lo más seguro Que lo que hagamos Sea colocar simplemente Un poquito A lo mejor Os meto un corte Si tengo que ir a la casa Por algo Y ya está Ahora que podéis ver Un poquito Uno Dos Tres Ahí es donde empezaría O sea Tal que ahí Vale He quitado uno de más No pasa nada Todo esto fuera Y lo más seguro Es que se me rompa El pico Y todo Bueno Lo normal Ya sabéis Como va esto Cuando te quieras Poner a hacer algo Pues Hay que venir preparado Y yo como En el último capítulo Ya visteis Pues estuve dando Vueltas ¡Ey! Me cago en ¿Y tú dónde Coño sales Vale Ha hecho el respawn Por abajo Claro Pues me va a matar Pues me va a matar Me va a matar Pero vamos Del toque me mata ¡Oh! Vale Menos mal Mierda Hay que ponerle Un cubo ya Ahí abajo Pero ya A ver Si soy capaz Joder Cuanto más deprisa Más despacio Ya sabéis cómo va esto ¡Ay! Por favor Vale Porque está haciendo el spawn Aquí debajo Me cago en la leche ¡Quiero salir de aquí! Me cago en la puta Cubo Ya está Ya no pueden salir por abajo Se supone Vale Y esto Vamos a terminar de cerrarlo Joder Joder Cómo me ha dejado la arañita Voy a comer rápido No voy a hacer que salga Cualquier otra cosa ¡Uf! Madre mía Qué tierno me ha dejado ¡Ay! Bueno Pues eso Que en el último capítulo Estuve dando un montonazo De vueltas Para encontrar el spawner ¿Vale? Porque se me había perdido Esto Así que lo voy a quitar Lo voy a hacer de piedra Bueno, de roca en este caso Vale Tal que así Rellenamos por aquí Rellenamos 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 Ahí Ese no iba ahí Y esto por aquí Ya está Vale, perfecto Esto sería como Medio ala Digamos ¿No? Perfecto Y ahora nos hace falta La otra media ala Esta de aquí arriba Lo podemos quitar Si lo hago con esto Mejor que mejor Tengo miedo Porque no quiero darle al spawner Nada se que me lo cargue Y ahora de aquí Hacia allá Otro cuadro Hay que hacer Dos Esto sería el tercero Pues uno más Cuatro Perfecto Maravitupendo Y esto para acá Y aquí Cerramos Ya está Ya veis que por ahí Ya me estoy metiendo En otra zona Así que nada A seguir picando Tengo Tengo hierro Y tengo Para hacerme una mesa De crafteo Y si no Pues tengo madera por aquí O sea que no hay problema Voy a coger las vallas estas Porque las voy a necesitar ¿Vale? Ahora después ya Os iré enseñando un poquito Como va todo esto Bien ¿Qué me interesa aquí? ¿Me interesa tirar algo? ¿O me interesa simplemente Ir haciendo un cofre CT? Vale, vamos a hacer una mesa De crafteo Esto No lo coja De momento Tíralo Ya está ¿Y la mesa de crafteo ¿Qué ha pasado? ¿La he hecho? No la he hecho No la he hecho ¿Verdad? Vale Y no la he hecho Porque necesito Hacerle un hueco Para poder guardármela Claro, evidentemente Los polletes Los voy a tirar ahí Vale Y esto por aquí Esto fuera Y esto al suelo Ya está Hacemos aquí esto Y ahora Vamos a construir Un cofre CT Cofre CT Ya está Y estaréis diciendo Tío, si antes has visto un cofre Y no lo has querido coger Sí, tenéis toda la razón Pero Es lo que toca ¿Lo podía haber cogido? Sí Lo podía haber cogido Pero no lo he cogido Así que Me toca ahora Hacerlo de esta manera No pasa ni media Bueno, vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Realmente son cosas que Bueno, pues luego después Este mismo cofre Lo emplearé para Para guardar las Las cosas que vaya gastando aquí Y todo lo que vaya Todo lo que vaya saliendo De la propia trampa Realmente creo que Aparte de Aparte de De salir un Bueno, pues Un poco de De Yo lo diré De hilo Y los ojos Para poder hacer Luego después Los ojos estos Que van con azúcar No tiene No tiene mucho más Déjame por aquí Hecho un hornete ¿Vale? Pues ir haciendo también El Todo esto Ya está Vale, perfecto Vamos a seguir por aquí Cavando Me da miedo Esa zona que está ahí Un poquito oscurita Y no quiero que Me hagan respawn Porque ahora mismo Ya no son solamente Las arañas Sino que por aquí Me podría hacer respawn Cualquier tipo de mob ¿Vale? Entonces Hay que tener un poquito De cuidado cuando se construye Todo esto Y evitar que Dejemos demasiados espacios En blanco Y todo ese Espacios oscuros Sobre todo ¿Vale? Porque estamos haciendo Un señor agujero Ya lo veis Y aquí arriba Por ejemplo Pues es un buen sitio Para que me Para que me haga respawn Dios y la madre Así que esto lo voy a quitar Me lo voy a llevar todo Y lo vamos a cerrar Why not Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Esto por aquí Y esto Esto Y esto Ya está Ya por ahí por lo menos Me aseguro que está Un poquito más cerradete Y por aquí Vamos a cerrar esto Madre mía Todo lo que se ha generado Aquí abajo ¿No tú? Vale Cogemos un poquito Y salimos de aquí Míralo Me cago en la leche ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tiene por todos los lados Antorchas Bueno Vamos a Vamos a poner más antorchas Y ya está A ver Vamos a hacer unas cuantas antorchas más Y listo Porque si no Esto va a ser Quiero solamente la mitad Ahora Vale Perfecto Esto por aquí Y vamos a hacer por aquí Antorchas Vale Primero Mejor si hago los palos Y luego después hacemos las antorchas 4 de estos 25 de estos 16 antorchas Más Que de sobra Vale Y esto Tal que por aquí ¿Qué es eso? Ah es el Vale Antorcha Antorcha ¿Veis que ilumina? Aunque sea poquito Pues eso Poquito que está iluminando Son mobs Que nos estamos quitando en medio Ya está Esto fuera Qué rabiote tío Cuando Cuando De pronto te hace un spawn Un mob Mientras que estás Trabajando No dejan trabajar Por Dios Dejadme trabajar A gusto Vale Y todo esto Por aquí Fuera 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 Lo acabaré quitando Casi seguro También Y creo que es hasta aquí ¿No? 4 1 2 3 4 Hasta aquí Correcto y exacto Y ya estáis oyendo por ahí Que se oyen un montonazo De 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 cosas Y eso No hace nada más que bajar la efectividad De la trampa Así que Hay que quitarlo Todo Debería estar haciendo En lugar de En lugar de El oro Así que lo que debería estar haciendo Es hierro Pero bueno Ya que ha terminado esto ¿Dónde está mi hierro? ¿Lo he guardado aquí? Lo he guardado aquí Vale Vamos a poner el hierro Porque a este pico le faltan Dos primaveras Más o menos Y en este capítulo Realmente lo que vamos a hacer Va a ser vaciar todo esto Ya en el siguiente Nos entretendremos Con la siguiente fase del proyecto Vamos a ver Esto por aquí Pon la antorcha Ahí Vale Que ilumine algo Y Esto vamos a quitarlo Es que le falta Media primavera A este pico Tres Dos Uno Joder Lo hago a posta Y no me sale Vale Cerramos por aquí Cerramos por aquí Esta antorcha Si me la puedo llevar Mejor que mejor Bueno Más o menos Me he podido hacer con ella Como ahí abajo Hay poco espacio Pues en principio No deberían de hacerse Joder Voy a quitar esto A puño ¿Sabes? Soy el puto Chuck Norris Vale Tengo palos Los he gastado todos Bueno Sacamos madera Entonces de aquí No hay problema Tenemos madera De sobra Y esto por aquí Hacemos unos cuantos paletes Realmente madera No voy a necesitar Así que Me lo puedo gastar en esto No hay problema Paletes Y Piquete Un piquete De momento Ya haremos más De momento con esto Tengo De sobra Vamos a quitar todo esto de aquí Y nada Pues ya veis O sea Esto realmente es Es un poquito Tedioso Lo que es la parte inicial De construir este tipo de trampas Pero Oye Que luego después Una vez que la tienes construida Y esto empieza a soltar Tiene que dar un puto gusto Que lo flipas Y ahora que me estoy animando Con el tema de la redstone Que ya hice Lo del generador de pollos Que no os he explicado Como va Porque es que Lo he grabado tres veces ¿Vale? Como funciona el generador de pollos Y Y ya no lo he querido grabar más Ya os lo enseñaré Simplemente porque Digo Como haga lo del generador de pollos Y no consiga grabar Me Me empezaba ya una cosita Así como por dentro Que digo No puede ser No puede ser Otra vez no Otra vez no Otra vez no Esto está muy oscuro Ahí Antocheja Y otra Esta la voy a mover un poco La vamos a poner Ahí Ya está Todo esto fuera 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 Vale Ya tenemos Todo esto montadete Esto lo voy a quitar Ay que me caigo Leches Vale Y aquí Le vamos a plantar Un cubete Estos Ya está Este es el área De la trampa Vale Entonces supuestamente Una vez que quitemos Todo esto Pues aquí se van a Con los cubos de agua Se van a generar Las arañas Las arañas van a caer En toda esta zona Y nosotros desde aquí Con dos cubetes de agua Lo que vamos a hacer Va a ser empujarlas Para que las arañas Vengan para acá Entonces una vez Que vayamos a hacer eso Tendremos que bajar casi Con toda probabilidad Otra vez Esta parte de suelo Que la he hecho así Pero luego después La tendré que bajar Porque tendremos que hacer Como una especie de escuadrita Para que se genere Una corriente Aquí en el centro Y empuje las arañas Que las va a empujar Por aquí Hacia allá Vale O sea Esto de aquí En realidad Va a ir así Hacia adelante Es un poco El funcionamiento Pero bueno 17 minutos Así que Lo voy a dejar por aquí Y En el próximo capítulo Pues continuamos ya Metiendo las cosas Que nos faltan Así que Nos vemos en el siguiente capítulo Ya sabéis Si os ha gustado Dadle a me gusta Dejad vuestros comentarios Decid a vuestros amigos A vuestros padres Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!